Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. El odontólogo Johnny López denuncia presunta negligencia de personal médico y de la salud de una clínica de esta ciudad, de la que según él fue víctima cuando estuvo internado a consecuencia del COVID-19. Yo fui entubado, duré 15 días entubado en la clínica Vallidupar. Puedo decirles que hay enfermeras que decían, expresaban, como por ejemplo, ese se muere mañana, ese le hacen falta tantas horas, tiene más vida que un gato, cosas que para mí en ese momento fueron bastante desesperantes, porque escuchar que me voy a morir, ahí en ese momento uno siente que el virus no es tan fuerte como el estrés que le causan esas palabras a uno, con esa debilidad que tiene el cuerpo. La alcaldía de Vallidupar puso en funcionamiento la patrulla animal, proyecto que tiene como iniciativa el bienestar de los animales en condición de calle. Más que todo a los animales en condición de calle, estamos hablando específicamente de caninos y felinos. Estamos muy contentos como animalistas porque de verdad necesitamos este apoyo. Atención, porque la estación de policía de Vallidupar tiene nuevo comandante. Se trata del mayor Elquim Peñalonza, quien fue oficializado la mañana de este miércoles ante los medios de comunicación. Con la llegada de este oficial, se pretende frenar la ola delincuencial que azota a la ciudad. La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios le solicitó a la alcaldía de Aguachica recibir las basuras de Bucaramanga y su área metropolitana, ya que el botadero de basura, El Carrasco, fue cerrado el pasado viernes por orden de un juez. Los habitantes de Aguachica se encuentran inconformes con esa decisión. A mí me tocó en este momento apartarme de esta situación y respetar a los entes de control, pero le estoy respondiendo jurídicamente y legalmente por qué no recibo la basura. Y tengo también en las respuestas de la Corporación Autónoma de Cesar Corporal que ellos también tienen que hacer su pronunciamiento. ¿Por qué lo rechazó Cúcuta? ¿Por qué lo rechazó Barranca Bermeja? ¿Por qué se dejaron llevar este problema? Para que ellos como alcaldía tendrían que recibirlo sin tener en cuenta de realmente la opinión del pueblo. Una mujer fue agredida con arma cortopunzante a manos de su compañero sentimental en el corregimiento La Mesa, jurisdicción de Valledupar. La afectada asegura que las autoridades competentes no le recibieron la denuncia porque es de nacionalidad venezolana. Cuando me llegó allá el jueves fue cuando me marró una caulla en el cuello y me estaba ahorcando. Si no era por el mano de él que se metieron, casi me matan. Porque el papá dice, el papá sí me dijo y le dijo a la hermana mía que le denunciara. Sí. Pero como ahí lo denunciaron, nadie quiere agarrar el caso. Fue siendo venezolano uno. Como él es de aquí. Diez años de espera completan varias mujeres cabezas de hogar y víctimas del conflicto armado para que se materialice un subsidio de vivienda que debía ser aplicado a través de CONFA Cesar. Son mujeres cabezas de hogar, desplazadas de conflicto armado que voluntariamente volvieron nuevamente al corregimiento. Este tipo de personas tienen una prioridad, tienen mejor dicho, pero resulta de que aquí no ha habido prioridad ni ha habido nada en esta situación. En asocio con la USAID, el gobierno del alcalde Mello Castro fortalecerá la atención en el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede del barrio La Nevada, especialmente en lo que tiene que ver con población migrante y colombianos retornados. La fase municipal de los Juegos Comunales, programa institucional direccionado por el Ministerio del Deporte y organizado por Indupal, ya tiene campeones en las modalidades de trompo, tejo, minitejo, dominó, rana, ajedrez y atletismo. Se conocieron los primeros ganadores que dan a la siguiente fase de la justa. Ocho deportistas cesarenses de levantamiento de potencia respaldados por el gobierno del Cesar a cargo de Luis Alberto Monsalvo serán parte de la delegación colombiana que competirá en el campeonato panamericano de levantamiento de potencia a realizarse del 18 al 22 de agosto en Orlando, Florida, Estados Unidos. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta Una mujer fue agredida con arma cortopunzante a manos de su compañero sentimental en el corregimiento La Mesa, jurisdicción de Valledupar. La afectada asegura que las autoridades competentes no le recibieron la denuncia porque es de nacionalidad venezolana. Eso fue allá en la mesa, en las invasiones nuevas que hicieron y eso fue porque a él le tanto celo como iba a mi familia, que no le gustaba que mi familia me fuera a visitar que no le gustaba eso, que mi familia me fuera a visitar, ni mi hijo tampoco por eso es que él se puso así y eso, él le pegaba mucho a la niña pero pero yo a él le decía que porque le pegaba y era hasta porque no le gustaba que la familia mía fuera a mí fuera a visitarlo a uno y eso y el día que la hermana, la hermana mía, la hermana mía, la hermana mía afuero bueno yo estaba bien y todo, si eso fue cuando un jueves que yo tuve un accidente de la pierna bueno yo me fui con él para la casa y el día jueves fue que también me golpeó el mismo día jueves cuando me llevó no, no el papá de los hijos míos ya nosotros tenemos seis años viviendo y sí, desde que nosotros estamos viviendo ha tenido discusiones ha tenido discusiones de eso pero me ha pegado ya como cachetada y yo le decía que porque y él decía que no le gustaba que mi familia me visitara que no llamara a mi hijo, que no llamara a ninguna mi familia yo cuando iba para aquella hermana mía, cuando yo llegaba en la casa, él me daba cachetada y todo y cuando me llevó a la calle el jueves fue cuando me marró una cajulla en el cuello y me estaba ahorcando si no era por un hermano de él que se metieron, él casi me mata porque él me amenazó, él me amenazaba por la familia mía si, cuando mi hijo me llevó al hospital, llegaron dos policías y me dijeron que fuera a esta parte he ido a varias partes y como yo soy venezolana no me quiere entender si, porque como ellos dicen que uno no es de aquí y eso ellos no pueden hacer nada sin embargo, a usted, ante la URI y la unidad de reacción inmediata, ¿le han atendido esta denuncia? no, nada, ha ido por esta parte y nada cuando el hijo me llevó para el hospital fueron dos policías nomás a hablar conmigo y que fueran para allá y de allá no fui ni nada, sí, eso sí, porque a veces tratan a uno mal pues, uno, me han llevado cuando me llevaron del pie, me llevaron en dos partes y nada, porque como soy venezolana no me quería entender en el hospital y me entendieron, fue gracias a Dios fue ahí en el 450, ahí fue donde me entendieron, me llevaron en dos hospitales y nada porque pues, soy venezolana, no me quisieron entender yo temo que él vaya a la casa a amenazarme otra vez y eso, y eso es lo que es miedo que yo tengo sí, porque él me ha amenazado ya varias veces él me ha amenazado ya varias veces por la niña ¿qué le pide a las autoridades colombianas? lo único que yo le pido que, por favor, que agarre el caso y para que no haga tanta violencia y que lo agarren a él nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10, número 13, C109 Valledupar, Cesar 316-808-7016 el odontólogo Johnny López denuncia presunta negligencia de personal médico y de la salud de una clínica de esta ciudad de las que según él fue víctima cuando estuvo internado a consecuencia del COVID-19 quiero utilizar este medio para alzar mi voz ante toda la comunidad o el pueblo que escucha esta prestigiosa este prestigioso canal yo fui diagnosticado COVID positivo ingreso a la clínica Valledupar el día del 2 al 28 de abril donde viví la peor experiencia de mi vida en la unidad de cuidados intensivos en la unidad de cuidados intensivos siento que los médicos y las enfermeras será que se les olvida que somos seres humanos o que los pacientes cuando estamos sedados no oyen, no ven y no entienden yo quiero manifestarles a esos profesionales de la salud que están equivocados que los pacientes que estamos sedados tenemos nuestros órganos vivos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro cerebro está completamente activo yo puedo decirles que hay enfermeras que decían, expresaban como por ejemplo, ese se muere mañana ese le hacen falta tantas horas tiene más vida que un gato cosas que para mí en ese momento fueron bastante desesperantes porque escuchar que me voy a morir ahí en ese momento uno siente que el virus no es tan fuerte como el estrés que le causan esas palabras a uno con esa debilidad que tiene el cuerpo entonces quiero expresarle por este medio a todo ese personal médico no son todos, hay personas muy buenas pero hablo en general para que todos nos concienticemos ya que soy profesional de la salud también tengo familiares médicos también especialistas pero todos debemos concientizarnos para brindar una mejor prestación de los servicios principalmente en la unidad de cuidados intensivos porque los pacientes estamos en un delicado estado de salud Johnny, digamos que usted fue entubado Sí, claro, yo fui entubado duré 15 días entubado en la clínica Valledupar ¿Y qué pasaba mientras usted estaba supuestamente inconsciente? ¿Qué pasaba? ¿Qué escuchaba usted alrededor? ¿Qué le decían? ¿Cómo lo trataba? Bueno, como les dije anteriormente no son todos los profesionales hay algunas enfermeras que son bastante indolentes recuerdo la imagen de una enfermera que me hacía mofa con su cara con su lengua me decía que yo tenía más vida que un gato cuando se daban cuenta que mi sedación no estaba al 100% trataban de sedarme y decían que ya la cantidad de sedantes que me habían aplicado era como para tumbar un elefante y yo no me dormía que esa noche estaba perdida que no los iba a dejar de dormir entonces yo ahora es donde yo pienso y les digo a ellos si es que se les está pagando para que vayan a dormir a las instituciones prestadoras de un servicio de salud ¿Qué pasaba por su cabeza en esos momentos? digamos, padeciendo la secuencia de este virus las consecuencias de este virus y tras de eso estar viviendo esta experiencia Bueno, la verdad que hay momentos que me daba rabia como ser humano pero a la vez me pegué más a Dios llené mi mente de mucha fe y comencé a pedirle, a suplicarle a Dios por una oportunidad de vida le decía Señor no me dejes avergonzar ante estas personas indolentes no vamos a pasar vergüenza ante ellos Señor porque yo ingresé a esta clínica diciendo que soy testigo de tu poder y así mismo voy a salir y así se dieron las cosas De la clínica Valledupar salí el día 29 de abril mi familia logró en medio de su desespero ubicar una terapia ETMO en la ciudad de Bucaramanga más exactamente en la clínica cardiovascular la clínica vino al rescate con un personal especializado en terapia ETMO un avión ambulancia llegaron hacia la clínica Valledupar y lograron sacarme de ahí Ya para terminar ¿Qué le quiere usted decir a estas personas y al pueblo vallenato en general? Bueno mi mensaje es que primero que hay un Dios vivo y de poder que que los designios de Dios son los que lo que debemos respetar y debemos seguir en mi experiencia fue bastante fuerte pero a la vez fue bonita por porque yo soy testigo del poder de Dios y está claro que las decisiones no son de los médicos a mí me los médicos me desahuciaron en la clínica Valledupar diciendo que mis pulmones estaban un 90% dañados que ya para ello era imposible que ya mi vida dependía de un milagro y aquí estoy hoy frente a ustedes dando mi testimonio y diciéndoles de que las oraciones tienen poder que Dios sí existe y que la última palabra la tiene Dios Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González la Villa Bolivariana es una realidad disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad con una inversión de 70 mil 600 millones de pesos en su primera fase se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local Alcaldía de Valledupar estamos construyendo un futuro en orden tortas negle dulce sabor dulces momentos dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cookies plan bizcochos déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar tortas negle coffee bar diagonal 5 número 13 136 local 12 barrio ciudad jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial para tus pedidos llámanos al 311 432 0601 o al 588 5101 síguenos en nuestras redes sociales en instagram y facebook evita el robo de tu vehículo en gps alarma cjj tenemos lo mejor en seguridad vehicular gps para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24 7 alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18D 2050 los caciques haz lo mejor vacunate haz lo mejor vacunate es tiempo de vacunarse actualiza tus datos en tu eps y entra al plan de vacunación contra el covid-19 de acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento por tu salud haz lo mejor vacúnate haz lo mejor vacúnate haz lo mejor vacúnate estamos hablando estamos hablando específicamente de caninos y felinos donde van a tener una patrulla específica especialmente para atenderlos aquí vamos a hablar de la esterilización de los animales para evitar la sobrepoblación que hay También vamos a tener unos programas para darle vitaminas en contra de los parásitos, en fin, un programa integral donde vamos a tener en cuenta todos estos animalistas y todos estos seres vivos que hoy necesitan este incentivo que le está dando la administración municipal. Estas unidades móviles estarán disponibles para el municipio de Valledupar para atender emergencias médicas veterinarias, animales en abandono, en principio, que tengan alguna problemática de salud y asimismo se van a realizar unas esterilizaciones caninas y felinas para evitar la proliferación, que es un tema que también se requiere un control importante. Se harán jornadas de desparasitación y todo aquello que se requiera para mantener a estos animales en un estado saludable. De todos los animalistas estamos contentos porque esto es una lucha que se lleva desde hace años, de diferentes administraciones y que hoy por hoy sea una realidad. Esterilizaciones gratuitas, animales en condición de calles, en apoyo de las fundaciones, pues a diferencia de otras ciudades de la costa, Valledupar está avanzando muchísimo. Se está cambiando el chiste, estamos cambiando la cultura animalista en Valledupar. Nosotros les hemos hecho saber a la Secretaría de Salud Municipal que cuentan con nuestro apoyo en la parte de localización. Nosotros sabemos, incluso somos varias fundaciones y tenemos por sectores identificados los perritos que son de calle, cuáles están pendientes por esterilizar, porque nosotros hemos estado haciendo esa labor y tenemos ya identificado en sectores cuáles son los perritos que faltan y cuáles son los gaticos. Entonces, a raíz de eso les ofrecemos nuestro apoyo para que ellos sepan dónde están ubicados y cuál es la población más vulnerable. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios le solicitó a la Alcaldía de Aguachica recibir las basuras de Bucaramanga y su área metropolitana, ya que el botadero de basura El Carrasco fue cerrado el pasado viernes por orden de un juez. Los habitantes de Aguachica se encuentran inconformes con esta decisión. La Procuraduría General de la Nación hizo un nuevo llamado de advertencia al alcalde del municipio de Aguachica, Robinson Manosalva, por oponerse al ingreso de las basuras de Santander, que iban a ser arrojadas al relleno sanitario las bateas. Este caso ha generado una gran polémica en la zona, pues el alcalde Manosalva ha manifestado. Es inaudito que un alcalde social, Robinson Manosalva, tenga que ser obligado por parte de los entes de control a recibir una problemática de un departamento que hace aproximadamente siete años ya estaba advertido de que el colapso del Carrasco lo iba a llevar a una problemática ambiental. Y cómo es posible que los señores alcaldes de esos municipios del área metropolitana y sobre todo con la responsabilidad de Peoria hayan escogido a Aguachica, sabiendo que según la licencia otorgada por ANLA para ese relleno sanitario, solamente está apto para recibir ciento cincuenta y seis toneladas por día y que verdaderamente aquí nos quieren acabar, nos quieren traer las grandes enfermedades por mis privados, por contaminación del aire, por contaminación de su suelo, a traernos mil cien toneladas donde entrego cuatro días nuestro relleno sanitario de una vez con la actividad. Y no entiendo por qué un alcalde social tiene que ser obligado por parte de los entes de control a recibir problemas sociales de otros departamentos y de otros municipios. Y por eso me paré en la raya y lo dije públicamente antes de que se presentara este caos, que yo no iba a recibir las basuras. Y por ese no rotundo, en este momento estoy siendo presionado o investigado por la fiscalía. Y yo creo que un alcalde debe ser investigado por corruptos, no por defender a su pueblo. Y le duele a uno como alcalde social. Pero le agradezco al pueblo de Aguachica que fue quien tomó la decisión. A mí me tocó en este momento apartarme de esta situación y respetar a los entes de control, pero le estoy respondiendo jurídicamente y legalmente por qué no recibo las basuras. Y tengo también en la respuesta de la Corporación Autónoma de Estudiar Corposal, que ellos también tienen que hacer su pronunciamiento, por qué lo rechazó Cúcuta, por qué lo rechazó Barranca Bermeja, por qué se dejaron llevar este problema para que ellos como alcalde social tengan que recibirlo sin tener en cuenta verdaderamente la opinión del pueblo, sin tener en cuenta que el pueblo es que el pueblo elige a su mandatario, Dios lo responde pero el pueblo los elige. En tal sentido el Ministerio Público le advirtió al mandatario que es el segundo llamado de atención que se le hace por la falta de voluntad y solidaridad que ha tenido con el Departamento de Santander, al no dejar que se disponga en ese municipio que hasta el momento es la única solución para evitar una emergencia ambiental tras el cierre del relleno El Carrasco. A la fecha existen 20 camiones cargados de basura provenientes de Aguachica, Florida Blanca y otros municipios de Santander sin poder ingresar al relleno. Durante el fin de semana el alcalde de Aguachica junto a miembros de las comunidades impidieron el ingreso de camiones con basuras al relleno sanitario Las Bateas. Un verdadero derroche de alegría se vivió este martes en la plazoleta de la Gobernación del Cesar donde cientos de ciudadanos recibieron de manos del gobernador Luis Alberto Monsalvo y de la primera gestora Cielo Génico de Monsalvo árboles frutales que representan el compromiso del gobierno del Cesar con la producción de árboles en el vivero departamental y la conservación de la capa vegetal de Valledupar, capital que se proyecta como ciudad bosque. La entrega de especies de mango, níspero y zapote se dio en el marco del lanzamiento de la segunda fase del Plan de Arbolado Urbano de Valledupar, un proyecto que avanza con el fin de proteger aquellos árboles en malas condiciones fitosanitarias y erradicar los que representan un riesgo para la comunidad para ser reemplazados, además de nuevas siembras en parques y avenidas. Además de la poda y el tratamiento de árboles enfermos, la segunda fase del Plan de Arbolado contempla la siembra de 450 especies como mango de hilacha, olivo negro, níspero, entre otras. Avanzando con todo lo relacionado a la iniciativa del vivero departamental, entregando 2.000 árboles a la ciudad de Valledupar y bueno, esperamos que este sea el impulso que la ciudad necesita para que sigamos conservando a Valledupar como ciudad bosque de Colombia. Estos 2.000 árboles nos van a ayudar muchísimo en esa línea, además que son árboles de frutas y eso también para nosotros es muy importante. Y bueno, hoy adicionalmente estamos también poniendo en marcha la segunda fase del programa de arbolado de la ciudad, que es muy importante porque hay árboles enfermos en la ciudad, hay árboles que fueron talados, que encuentra uno casi que en muchas esquinas, árboles que cortaron y nunca fueron recuperados y en esta iniciativa estamos ya dándole operación a la segunda generación de este programa y vamos en esta iniciativa también avanzando de forma decidida en el gobierno departamental. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS En asocio con la USAID, el gobierno del alcalde Mello Castro fortalecerá la atención en el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede del barrio La Nevada Especialmente en lo que tiene que ver con población migrante y colombianos retornados El alcalde Mello Castro González, Alejandro Díaz, representante de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo USAID y Ana Durán, jefe de misión de la OIM Colombia Harán la socialización del fortalecimiento de puestos de salud La Nevada de la S. Eduardo Arredondo Daza Evento que se cumplió en dicha entidad hospitalaria Esta institución fue priorizada para el fortalecimiento de la atención diferencial a población nacional venezolana Colombianos retornados y comunidades receptoras a través del desarrollo de capacidades del recurso humano Procesos de calidad en la atención en salud Dotación de insumos y equipos biomédicos Así como también para el apoyo de la adecuación de espacios físicos Diez años de espera completan varias mujeres cabezas de hogar y víctimas del conflicto armado para que se materialice un subsidio de vivienda que debía ser aplicado a través de CONFA Cesar Yo estuve en la victoria de San Isidro Luego unas dos mujeres me hablaron de este subsidio Yo comencé a, yo envié unos, envié un derecho de petición allá al ministerio y duró como alrededor de tres meses y que contestaban que aquí no, que allá sí Total, a la final pues me entregaron este documento que este documento ya si hay una firmeza donde dicen que todavía está vigente el subsidio Entonces ya con este documento hicimos la reunión con las 19 familias que están en la misma situación y entonces ya me dieron la vocería para que yo continúe gestionando este proceso En el día de hoy vine aquí a Valledupar con el fin, porque aquí menciona aquí habla de CONFA Cesar y de FON Vivienda que son las entidades encargadas de esta situación pero llego a CONFA Cesar me atiende el vigilante y le hago una exposición muy corta de la situación y lo que hacen es que me dan unos números de teléfono y un correo electrónico para que haga la petición virtualmente Entonces pues realmente me voy por ese lado me voy insatisfecho porque no pude tener una respuesta objetiva de la situación De igual manera yo también le traía al señor gobernador le traía un oficio para ver cómo él ayudaba a solucionar esta situación y lo que también me dan es un correo electrónico De todas maneras esta situación pues realmente ha conllevado a estas mujeres a que ha sido prácticamente un perjuicio ¿Por qué un perjuicio? Porque ellas han gastado dinero haciendo diligencias y es más no pueden aspirar a ningún subsidio porque ya aparecen allí como subsidiadas de vivienda ¿Son mujeres desplazadas por la violencia? ¿Son mujeres hombres? Háblenos un poco de esto Son mujeres cabezas de hogar desplazadas de conflicto armado que voluntariamente volvieron nuevamente al corregimiento y que por ende la ley 1448 en sus artículos del 22 al 27 dice que estas este tipo de personas tienen una prioridad tienen mejor dicho pero resulta de que aquí no ha habido prioridad ni ha habido nada en esta situación digitel comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digitel te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digitel comunicación sin límites pregunta por las promociones que digitel tiene para ti en la paz calle tercera número 1266 barrio la florida teléfono 318 279 0105 en san diego carrera 9 número 1217 barrio centro teléfono 318 284 7780 digitel comunicación sin límites en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle bueno pues en realidad es una obra que estamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que el que existe el corregimiento de Nuevo Colón trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento del alcantarillado público estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado el GOES Hidrocarburos de Agua Chica en actividad conjunta con personal del batallón Antonio Ricaurte en las últimas horas logró la captura en flagrancia de un ciudadano por contrabando de combustible y sus derivados logrando a su vez la inmovilización de un vehículo tipo camión y la recuperación de cuatro mil ochocientos treinta y nueve galones de ACPM destilado artesanal los cuales eran transportados de la siguiente forma 95 pimpinas con capacidad para nueve galones cada uno tres canecas con capacidad para 60 galones cada uno y 12 recipientes tipo dado con capacidad para 317 galones cada uno en las horas de la madrugada de este domingo un ciudadano aguachiquense identificado como pedro ángel solano quien se encontraba laburando como mototaxistas a las afueras de la plaza de ferias fue solicitado para realizar una carrera y en el destino de su pasajero fue abordado por varios hombres quienes lo hirieron fuertemente con un machete de acuerdo a lo que dio a conocer el afectado un hombre le solicitó una carrera al barrio en mención al llegar dos sujetos más lo interceptaron y lo bajaron a los golpes de la moto al oponer resistencia le dieron varios machetazos en la cabeza y otras partes del cuerpo dejándolo gravemente herido llevándose consigo el vehículo y documentos personales tras los hechos la víctima fue llevada a un centro médico de la ciudad en donde lo suturaron con más de 30 puntos las autoridades locales investigan el hecho con el que al parecer los tres sujetos vienen operando para despojar a los dueños de moto de su vehículo ahí vi que un muchacho se paró yo estaba ahí en la esquina estacionado y vi que el muchacho yo vi la carrera yo dije bueno entonces él se acercó a mí y me preguntó que cuánto lo llevaba ahí a Jerusalén y yo como estaba cerquita pues yo le dije no pues dos mil pesos entonces él dijo vamos y me lleva ahí yo bueno cogí con él me fui para para el lugar entonces él me dijo cuando ya íbamos llegando me dijo volteas por aquí y me dejas ahí en determinada la pavimentada ahí llegó y se bajó él me dio los dos mil yo en el momento me lo estaba ya echando al bolsillo cuando vi fue que sacó un cuchillo y me apagó la moto y me dijo que me bajara de la moto de ahí entonces yo le dije que no que no me robara que yo le entregara la plata entonces me dijo que le entregara el celular y después cuando vi fue que llegaron dos más uno venía con un machete entonces cuando veo que me agarran uno me agarró por detrás me tumbó y cuando veo miro así hacia arriba veo que el otro me pega un machetazo en la cabeza te invitamos a conocernos a disfrutar de nuestros deliciosos platos más la restaurante bar variada gastronomía recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos sabrás que todo lo que ves es real contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales empresariales y comerciales más la restaurante bar buena atención exquisita comida servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas dirección carrera quince número diez setenta y siete San Joaquín síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la restaurar contacto tres veintitrés cuatro sesenta y uno veintisiete ochenta y seis más la restaurante bar como un terreno acto para construir una excelente pista en ciclomontañismo calificó el seleccionador de esta disciplina y delegado de la Federación Colombiana de Ciclismo José Gómez Cao quien visitó en esta ciudad con el fin de inspeccionar los terrenos del Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujo Noguera escenario escogido para las competencias de esta modalidad de ciclismo durante los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 el director general de la Organización de la Justa Safranio Restrepo Villarroel destacó la importancia de esta visita que representa el aval de la Federación Colombiana de ciclismo para la construcción de esta pista que no solo se utilizará en los Juegos sino que le quedará a Valledupar como legado para el desarrollo de este deporte durante el recorrido a las instalaciones del parque Gómez Cao señaló que estamos haciendo una inspección técnica al Parque de la Leyenda Vallenata para ver cómo delineamos y marcamos un recorrido para el próximo año el terreno está muy bueno para realizar una excelente pista para los Juegos Bolivarianos el entrenador estuvo acompañado del presidente de la Liga de Ciclismo en el Cesar Cristian Gómez así como a los miembros del área de deportes y el área de infraestructura de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 la pista apropiada para la disciplina de ciclomontañismo debe tener una instancia mínima de 3 kilómetros y medio de recorrido y una elevación o desnivel positivo mínimo entre 120 o 130 metros por Colombia se perfilan como firmes candidatos para los bolivarianos en esta disciplina deportistas como Fabio Castañeda Jonathan Botero Juan Fernando Monroy Jerónimo Peña Angie Lara Ana María Roa Sofía Villegas entre otros ciclistas La fase municipal de los Juegos Comunales programa institucional direccionado por el Ministerio del Deporte y organizado por Indupal ya tiene campeones en las modalidades de trompo tejo minitejo dominó rana ajedrez y atletismo se conocieron los primeros ganadores que dan a la siguiente fase de las justas La fase municipal de los Juegos Comunales programa institucional direccionado desde el Ministerio del Deporte y organizado por el Instituto de Deporte y Municipal de Recreación de Valledupal Indupal ya tiene campeones en las modalidades de trompo tejo minitejo dominó ajedrez rana ajedrez y atletismo se conocieron los primeros ganadores que irán a la siguiente fase de las justas de esta forma el director de Indupal Jailer Pérez García aseguró que los Juegos Comunales han tenido un éxito deportivo debido al compromiso que se tiene desde el gobierno municipal presidentes de acción comunal y deportistas con el objetivo de construir el sano aprovechamiento del tiempo libre y la integración de los diferentes sectores del municipio de Valledupal las disciplinas de trompo ajedrez y atletismo se desarrollaron en el parque los algarrobillos mientras que en el pueblito aroaco se concentraron las competencias de dominó tejo minitejo villar y rana en la noche de ayer martes 17 de junio desde las 7 de la noche en la cancha del barrio garupal se disputaron las semifinales del fútbol de salón femenino con los choques las palmas versus 25 de diciembre y posteriormente sabanas versus don alberto mientras que las muestras folclóricas serán este viernes 20 de agosto en la plaza del barrio primero de mayo desde las 6 y 30 de la tarde los ganadores trompo femenino ana dolores miranda barrio santo domingo trompo masculino javier carrascal barrio primero de mayo ajedrez masculino nacer salán neira del barrio primero de mayo ajedrez femenino inés nieves del primero de mayo rana masculina william molina del barrio santo domingo 130 puntos rana femenina yureinis gonzález del barrio panamá 210 puntos dominó mis jose garibaldi damaris márquez dominó individual brainer gómez del barrio fuente zuleta en el billar eric puerta del barrio santo domingo en el tejo william andrades del barrio san fernando johnny romero del barrio san fernando mini tejo amparo montes del primero de mayo y yaqueline jiménez del primero de mayo atletismo 5k damas ani quintana del barrio san joaquín 10k en varones giovanni gonzález del barrio san joaquín 100 metros planos damas chelzin durán del barrio primero de mayo 100 metros planos de varones el hoy pinto alto de la vuelta 200 metros damas chelzin durán primero de mayo 400 metros varones el hoy pinto alto de la vuelta nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 cc 109 valle dupar cesar 316 808 7016 multiservicios y mantrimientos del cesar sas nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos abs programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle 22 número 1411 valle dupar multiservicios y mantrimientos del cesar sas superlink llegó a brindarte servicios de televisión e internet al mejor precio con la mejor calidad comunícate en nuestro call center al 300 912 0669 o visita nuestras oficinas superlink tu mejor opción 8 deportistas cesarenses de levantamiento de potencia respaldados por el gobierno del cesar a cargo de Luis Alberto Monsalvo serán parte de la delegación colombiana que competirá en el campeonato panamericano de levantamiento de potencia a realizarse del 18 al 22 de agosto en Orlando Florida Estados Unidos 8 deportistas cesarenses de levantamiento de potencia serán parte de la delegación colombiana que competirá en el campeonato panamericano de levantamiento de potencia a realizarse del 18 al 22 de agosto en Orlando Florida los deportistas lograron su clasificación en el pasado campeonato nacional realizado en Bayupar donde se definió gracias a los resultados de la competencia quienes integrarían el seleccionado colombiano quedando finalmente 14 de los cuales 8 son cesarenses 5 del Valle del Cauca y 1 de Cauca en este campeonato panamericano en la modalidad clásica donde más se destacan los deportistas cesarenses es preparatorio para el mundial y en la modalidad equipada da puntos para los juegos mundiales por lo que se auguran excelentes resultados para toda la delegación que viaja llena de expectativas y mucha preparación para lograr los objetivos propuestos la delegación cesarensa estará conformada de la siguiente manera femenino Cindy maestra de Bayupar Open 69 kilogramos Lucy Sierra Bayupar Master 1 en los masculinos Juan Carlos Bonet Curumaní Subjunior 53 kilogramos Artaraguin Izquierdo Chemes Quemena Subjunior 74 kilogramos Jesús David Gómez Izquierdo Bayupar Junior 53 kilogramos Walter Molinares El Paso Open 93 kilogramos Jesús David Herrera El Paso Open 105 kilogramos y Alex Avila Bayupar Master 1 83 kilogramos Bueno Creo que la mayoría sabe y estuvimos en un nacional en el cual no me fue muy bien pero gracias a todo el trabajo que he venido haciendo y todas las marcas que he estado reflejando a nivel competitivo fue lo que me ayudó a estar acá hoy Bueno para mí el significado de representar a alguien es como primero que todo es como un peso encima porque pues uno puede hacerlo de uno mismo y no es algo como agobiante o algo así no es eso pero tener un peso encima no es que sea muy agobiante por el tema de que vaya a quedar mal sino porque uno quiere hacer las cosas bien quiere dar en alto y darle unos buenos logros no solamente al departamento del Cesar sino a Colombia a mi ENIA a mi lugar de donde yo vengo entonces como una carga que a veces uno no quisiera pero a veces lo llena de satisfacción Bueno para mí ha sido muy bueno pues ya que apenas llevo solamente un año entrenando pero para mí es un logro ser uno de los ocho participantes que vamos para la autoridad Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook ¡Suscríbete al canal!